Saludos amigos, muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí en el canal, en esta nueva misión del UF3, este es el contrato del grifo, la bestia de huerto blanco, y aquí vamos a acabar la de Lila y Oro Sellas, que deriva en un trofeo después, deriva en un trofeo, bien, hemos hablado aquí con este, lo empiezo el vídeo aquí porque todo el camino vení para acá con el caballo y tal, un sitio que está marcado en el mapa, que nada más que hay que venir, podemos también, viaje rápido no he utilizado, he utilizado el caballo la primera vez, y nada más que llegar aquí, por lo tanto, bueno, empiezo desde aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, pues ir a donde tenemos que ir, ahora sí, ahora vamos a ver esto aquí porque en el mapa, a ver, a ver cómo hacemos esto, vamos a ver, tengo marcado ahí el sitio, hay dos sitios marcados, uno donde tenemos que ver a una herboristera de esta, que nos hace pociones y nos va además a dar una misión, que me parece que se llama al borde de la muerte o algo así, y otra que tenemos que ver a un cazador, que nos va a dar información del grifo. Bien. El grifo suena a un grifo de eso que se le aprieta y sale agua, ¿verdad? Vamos a irnos para allá, eh, lo mismo de que vayamos antes a un sitio que a otro, pero yo voy a ir primero a la del cazador que me parece que es. A ver primero dónde me voy a despistar, dónde me voy, dónde me voy a ir de viaje rápido. Pues me voy a ir aquí, ¿no? Aquí. Aquí me voy a ir. Y vamos a empezar, el que se me acerca primero. Yo tengo que hacer un comentario con esta misión, eh, esta misión. ¿Cómo? Después no hagamos las cosas bien, pues nos vamos a encontrar metido en el final de la misión esta, el principio de otra, que si se empieza, nos olvidamos de las misiones secundarias que tengamos pendientes. Pero ya os lo diré exactamente en el momento oportuno. Si queremos hacer las que tenemos como un incendiario retorcido, y la que he comentado antes, al borde de la muerte, y no sé si queda otra más por ahí. Si no lo hacemos este, por ejemplo, este capullo, es el que da lo del incendiario, ¿no? Vamos a hablar con él. Porque todavía no tengo esa misión activa, pero ahora este es el que me parece que la da. Ah, este es el herrero, un herrero que hay aquí. Vamos a hablar con él. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues un cabrón ha prendido fuego a mi taller. Bueno, no me insulte le puedo decir, pero no se lo voy a decir, le voy a decir lo siento. Vamos a ir en plan, suave, que se meta la palabra donde le quepa. En fin, al hombre está mosqueado. Le han destrozado todo esto. Y hay que ser un poquito tolerante con el lenguaje. En cualquier caso, por supuesto que ahora mismo no estoy leyendo nada de lo que pone ahí con estas letras tan... tan yo que dé. No sé cómo calificar eso. Me cuesta mucho trabajo leer esa línea, ¿eh? Sobre todo cuando veo dos líneas, una debajo de la otra. Y bueno, que no, que no, que no, yo no que incopo a esto. Pero sé lo que pasa, que tenemos que decirle... Entonces te va por un precio, por un precio, claro. Lo otro no, lo otro es dejarla de la misión, pero esto es cogerla. Que es en definitiva lo que interesa. Aquí ya está. Pero como digo, esta misión se puede quedar, como no lo hagamos bien, se puede quedar sin hacer. Pero bueno, esta misión te va a dar 50 de experiencia y no sé qué coño más te daba. Y toda la misión es utilizar el... La leche de la habilidad del brujo, de encontrar cosas, ¿no? Un incendiario retorcido. ¿Vale? O hablo de la misión porque yo ya la hice esta misión antes. Eh... Cuando jugué The Wizard por primera vez. Cuando salió The Wizard. Y entonces en aquella época no había ningún DLC, por supuesto. Los DLC. Los dos DLC que hay. Uno necesita nivel 30 para empezarlo. Y el otro nivel 34, ¿eh? Si no... Bueno, el otro nivel 34. Y haber hecho una misión también, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Si alguien quiere que le dé una información más detallada, que me lo ponga ahí en un mensaje y yo se lo digo. Pero desde luego 30 y 34 cada una, para empezarla. Por supuesto, yo ahora mismo no puedo, porque tengo un nivel de 1, me parece. Mi nivel, me parece que es 1. Y la misión actualizada en la que estamos. La bestia de huerto blanco. Que no es otra cosa, sino que es el grifo, ¿no? Aquí tenemos que utilizar lo que este tío no está. Este tío está intentando cazar por ahí. No sé, me acuerdo qué es lo que el coño está cazando, qué es lo que está haciendo. Y tenemos que encontrar las huellas de él, que están por aquí. Y seguirlas. Pero yo tengo la manía que veo las huellas y no... No les voy a examinar. ¿Por qué? Muchas veces que no veo, ¿eh? Muchas veces que no veo la de esta, mía. Pero aquí hay que darle a examinar esto, ¿eh? Por aquí no hay nada más, ¿no? Si no le damos a examinar, estamos aquí dando huerta hasta que las ranas críen pelo. Así que... Vamos a ver. Es que no, ahora. Yo, para poder esto, informarlo mejor y hablarlo mejor, me tendría que poner la pantalla esta a, no sé, a una cuarta de mi cara. Por es que no me cuesta mucho trabajo leer esto, ¿eh? Bueno, aquí está este. Perros salvajes. Que son más jodidos que los lobos. Bueno, vamos a decirle... Vamos a decirle dónde está el cuerpo, venga. Venimos a buscar unos cuerpos de los soldados de allí de donde hemos estado hablando con el capitán. Bueno, el capitán o... Parece que es capitán con el que hay. Justo en el principio del vídeo, que es cuando hemos cogido esa misión. Desde donde yo parto este vídeo es desde cuando hemos cogido la misión que hemos hablado con el capitán. No hay nada más que hay que llegar. Cogeis la misión, pero con el condicionante de que tenemos que matar al grifo porque el grifo se está cargando a los soldados. De ahí que nosotros ahora vayamos a ver dónde están los cuerpos de los soldados. Mísima utilizada la bestia de huerto blanco. Todavía no lo hemos dicho para asimir que hemos... ...cogido el contrato para matar al grifo. Solo hace una sorpresa de valla después. Así que estos estrellos muertos forman packs. Ellos están percibidos. Ellos están percibidos. Ellos están percibidos a sus espinas, cubiertos en escabies. Pero ellos simplemente no van a morir. Porque ellos son muy inteligentes. Muchos que los foxes. Y ellos atacan a los hombres algo de miedo. Es demasiado tarde. Hemos atacado otra vez. No toquemos ahora a los lobos. Vamos a esperar a que este se cargue a unos pocos de ellos. Que no sé si lo está matando o no. Vamos a utilizar el Nio aquí. Pegarle un fogonazo de fuego a este lobito. La flecha que viene dispara a este tío. Bueno, misión actualizada de este de cuarto blanco. Este prácticamente se lo ha cargado a todos los lobos con las flechazas. La flecha que viene dispara a este tío. Bueno, misión actualizada de este de cuarto blanco. Este prácticamente se lo ha cargado a todos los lobos con las flechazas. Parece que tuvo un idilio con uno. Parece que tuvo un idilio con uno. Parece que tuvo un idilio con uno. No. 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 Soy un vicio raro. No. 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 No se confunde con un hombre lobo. El hijo del señor. Fernán y yo. Ah. Que a este le gustan los tíos, vaya. está claro ese es el tipo de rareza que él dice que tiene bueno perfecto lo siento bueno la bestia de huerto blanco hombre por fin ahora ya estamos juntos disponible 1 estamos en el nivel 2 ojo que no tiene nada que ver los puntos disponibles con el nivel que tengamos a lo largo de todo el mapeado nos vamos a encontrar con puntos de habilidad por eso los en el mapa cuando vemos ese signo de interrogación es muy conveniente pegarse un viejito allí porque lo normal es que no encontremos una piedra donde cuando la solvamos nos va a potenciar algún mes hizo ya sabemos que es temporal y que aparte de eso nos va a dar un punto de habilidad pero no tiene nada que ver con el nivel esto hay que investigando pero aquí lo que interesa es precisamente una zona donde está hay un grifo que está muerto y muy cerca de ese grifo hay una piedra ahora yo me tengo que acordar donde está eso yo lo que voy a ver ese encuentro en el mapa algún signo de interrogación vamos a empezar por ahí porque el grifo estaba cerca de eso aquí podemos mirar y coger cosas claro estar aquí cuatro horas buscando esto con con el brujo aquí y sus poderes no y de hecho vamos a hacer porque quien lo está diciendo el juego que lo haga mira este vamos a ver ahí me ha dejado yo signo de esto de investigar lo veis yo que soy así de capullo también esto es para hacer un viaje rápido y yo no le hago caso la señal aquella que tengo en el mapa chiquitito en porque está esa señal me está marcando el día la casa del árbol de la que tiene la las pociones y no le voy a hacer ni caso ahora mismo esa señal vamos a acabar esto primero sistema parecido al foco de la hoy en el horizonte rodan bueno eso se puede saltar el salto o no salto tendré que correr y ya va a saltar eso porque me parece que eso lo tengo que saltar De hecho las pizadas Van hacia allá Vamos a ver si veo yo por aquí Algún, ahí, un momento Aquí, aquí, aquí hay uno Aquí hay uno Ahí a mi izquierda hay otro Esto hay que verlo todo, ¿eh? Esto es importante Vamos a ir aquí Que me va a obligar a tirar por aquí Va a cruzar, me va a obligar A pegar un salto aquí ahora No, un puñetazo, no, un salto Así, así, con ese, con ese botoncillo Con ese, con ese Vámonos Ahora mismo yo paso de De sardina Siempre que hay una piedra de esta Siempre hay enemigo Al lado de la piedra La piedra está aquí ya Enemigos hay o no No veo enemigo No, 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 no Mantén X ahí Manténlo y impulsar Y se me va a cargar Lo veo por el otro lado Eso Bueno, ya tenemos el punto de habilidad, ¿vale? Todavía no he empleado yo estos puntos, ¿eh? Y aquí está Aquí está Ah, míralo El cadáver este que tenemos que investigar Esto es lo importante de la zona esta Examinar las heridas ¿Se atacaron mientras dormía? Ah, pero duermen esta gente Determinada la edad Eh, determinar el tipo O sea, si es macho o hembra Es un grifo real Por lo tanto era un tío Y ya nos podemos alejar de aquí Bueno, pues yo diría que aquí ya hemos acabado Ya Ahora sí tenemos que ir a la otra marca Puntos de experiencia, ¿vale? Y esto está listo Ahora preparados para el combate tal No voy a leer mucho por ahí Vamos a continuar a la misión a la que tenemos ahora marcada ¿Eh? Ahora sí Ahora vamos a ir allí Mi verde, hay que ver en qué barbaridad Joder, con las ganas que tengo yo de jugar el DLC Que arrepentido estoy yo de haber borrado todo el rastro De... Bueno, la verdad es que para hacer ahora aquí En este canal Una serie de... De... De Witcher 3 Lo tenía que coger una partida nueva Pero vaya La verdad es que con... Con el otro personaje que lo tenía el juego Acabado No me acuerdo con qué nivel acabé el juego Pero por supuesto Con 30 o 30 y tanto seguro Lo cual significa que con el otro personaje Si hubiera tenido esas partidas Pues podría haber empezado ahora con el otro personaje Los DLC Que son extensiones independientes No tienen nada que ver con la historia principal del juego Y es algo parecido Parecido a la expansión de Dragon Dogma A la expansión de Dararisen Que era algo pues que tampoco tenía nada que ver Con la trama y el argumento del juego de Dragon Dogma Juego que por cierto Han dejado ahí Que no sé si a alguien se le va a ocurrir Volver a hacer algo con ese grandísimo juego Yo no lo sé Pero... Pero deberían Debería Capun de... De no de menospreciar a ese... A ese juego Todo depende de las ventas que ellos crean que pueden tener Horizon Zero Dawn Va a tener una expansión Eso es lo que yo ya he leído por ahí Pero lo que no tengo ni idea Ni hay nada Es de para cuando Va a tener exactamente una expansión No DLC Expansión Porque por lo visto Han llegado a los 2.600.000 copias vendidas aquí En España ¿En España? Me parece que he leído en España ¿En España? Mira ¡Ay Dios mío! No sé si en España o en el mundo entero Pero bueno Perdonadme porque no... Ese dato exactamente no lo tengo No lo sé Pero 2.600 copias 2.600.000 copias Tienen vendido Lo mismo Horizon Zero No, la espada no te hace falta Gerard Aquí hay pociones y cosas ¿No? Vamos a ir cogiendo Vamos a ir cogiendo No te des vergüenza Aquí no te van a llamar Ojo que si nosotros Abrimos un cofre Dentro de... Una casa donde hay alguien Se supone que estamos robando ¿Eh? Nos van a atacar Eso es así en este juego En otros no En otros aunque lo tenga delante de la nariz No te dice ni pío Y tú coge y abre todo el cofre Y coge todo lo que haya Por ejemplo Vuelvo a repetir En Horizon Zero Dawn No ocurre eso Pero aquí sí Ahora no Porque no hay nadie aquí Quizás si estuviera aquí Alguien me diría ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Quitándome las Los yerbajos Allá vamos Aquí hay una moza Que yo sepa Con esta moza No podemos tener romance Que yo sepa Estoy buscando Espino Espino parece que pone ¿No? Esto es para traer Al grifo El espino es ya un pestazo Y A Lo grifo le encanta Ese pestazo O sea que tenemos que encontrar Esto es un yerbajo Y ahora nos está diciendo Que hay que meterse en el agua Puedo intentar ayudarla A esta que está aquí Que es la otra misión La otra misión Es una misión donde tenemos Que conseguir una poca Para dársela Y que muera más Tranquilamente Porque para mala La va para más Y es una misión En la que teníamos Que encontrar Tres componentes Uno te lo vendí A un Posadero Me parece Hay otro cerca De aquí De la zona esta Y el otro No me acuerdo Ahora mismo Donde se encontraba Como digo Esta misión No le voy a hacer caso Ahora Vamos a hacer La que no ocupa Hacer el contrato Del grifo Pero como digo Esta misión Como nos metamos De lleno En la siguiente Esta ya se queda Que no sé Se queda Caducada Caputo Es así El capitán El capitán Le voy a decir El capitán Peter Es capitán Si El capitán Peter Si Esto le voy a decir La misión Esta se llama En el lecho De muerte En el lecho De muerte Y tenemos Que buscar Licor Enano Celedonia Y seso De sumergido Tres cosas Para crear La punción Ya que es el objetivo De esta misión Encontrar Estas Una posada En Puerto Blanco La celedonia En el campo Aquí al lado Al este De la casa De la herborricera Esta que está aquí Y los sesos Es donde yo No me acuerdo Muy bien Me parece Que es cerca Del río Pero no me acuerdo Muy bien Ni de que río Ahora mismo No me acuerdo Como no le voy a hacer caso Ahora mismo A la misión Ni sé si puedo tener Ahora mismo Yo pienso Que aunque haga la misión Con esta no vas a tener Ningún romance Eso Estoy prácticamente seguro Estoy prácticamente seguro Lo aquí lo importante Es que al hacerla Te dan Una experiencia Y un dinero Y cosas En esta misión Eso es lo importante Ya veremos Si puedo hacerla O decido dejarla ahí Sin hacer Porque bueno No ve No ve No ve Por favor Por favor Bueno Vamos a Bañarnos Por aquí Por esta zona De aquí Del río Es donde podemos Encontrar Me parece A mi Los sesos Desumergidos Si utilizáramos Pero es que No quiero mezclar La misión Con otra Aquí me parece Que nos salta Otra misión Ahora Con esta vieja Que hay aquí Otra misión Que también Se puede quedar sin hacer Si continuamos Esto Y no paramos Yo lo explicaré Esto ahora Después Bueno Dentro de un momentito Ya falta poco Para acabar Una sartén Es la protagonista De esta misión Una sartén La sartén La sartén Inmaculada Bueno Esto En realidad No voy a hacer nada Lo haré moderno Pero vaya Esta sartén Está ahí adentro Y si le pegamos Un espadazo Aquí Debería romperse La puerta Es lo único Que yo Quiero recordar Esta misión Me parece Efectivamente Pero ahora mismo No voy a hacer nada No voy a liar esto Rompes la puerta Entras adentro Y coges La espada Que está adentro La espada La sartén Y ya está O sea Una misión De esta De Muy fácil Yo lo digo Pero no lo hago Además de experiencia Vamos a tener Diez Así que ya lo sabéis Pero no lo voy a hacer No me quiero entretener Ya dije Uno lo voy a hacer Y no lo voy a hacer Bueno Os ayudaré Pero no Me voy a ir A buscar La hierba Pero ya sabéis Cómo va Pégale un bombazo A la puerta Pero no se olviden Vamos a buscar No quiero mezclar Las misiones No quiero No quiero Esta Aquí tenemos que buscar Después Los esos Eso Para la otra Para hacerle la pócima Esta Y ya Aprovechamos Para hacer esto Misión actualizada Bestia De huerto blanco Como he encontrado Pero yo voy a seguir buscando Porque parece ser Que me puede hacer Falta Después de tener Algo más de esto ¿No? Esto es exclusivamente Para atraer A la Al grifo Nada más Bueno Y que es necesario ¿Eh? No perder Deamos el ojo de vista Del oxígeno ¿Eh? Que es la barra azul Esa que tenemos ahí Vámonos ya Podemos correr mal Nadando Vale ¿Quién ha puesto Esto aquí Hombre? Bien El caballo ¿Dónde está? ¿Dónde está Zardina? Es que sabéis Lo que pasa Si me pongo Ahora hago esto Ahora hago Me meto con este vídeo En una hora y pico Y no quiero Tenemos que ir a ver Al compañero brujo Que lo hemos dejado Allí en la posada Vale Pero como está Esta gente aquí No se puede correr Por aquí Porque Le vamos a hacer daño A la gente ¿No? Qué pena Que esto No haya podido yo Encontrar El audio El audio De español Ya no lo van a sacar Esto Eso es seguro Y para PC No creo Yo creo que no existe Tampoco Pero claro Yo no tengo Para PC Yo tengo para Play 4 No Para PC No Aquí está este ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que aquí está este En la puerta No ve el control No ve Ahora le pego Un bombazo Míralo Hay algún Good news first Captain of the northguardian garrison knows where你有 rune And the bad stuff we have to kill the Gryphon Forig What else could you want from Two witchers? Go on Tell me what you know Gryphon's abandoned its lair Gotta make a lure and set a trap Tengo un poco de... Ahora te lo diremos. Tengo un poco de miedo de esta que no vea como huele. Más bien apesta. Dicho eso, no lo logré habituar desde el campo. Pues yo ya te estoy avisando. Vámonos, es hora de emprender, de tender la trampa. Ya podemos irnos. Aquí no hay nada más que esperar. Me está como avisando de que si tengo misión de secundaria, que a ver que la haga ahora, eh. Más o menos lo que pasa es que eso... Quien no tenga ni idea de esto, quien va a deducir de que él me está diciendo a las misiones secundarias. Ni que la leche. Bueno, en cualquier caso, ya estamos aquí. Preparar la poción. Vamos a prepararla. Una preparación que se llama rayo. Vamos a ver esto. Yo en esto soy más malo. ¿Dónde está la poción rayo? Es como todo. Son... Menú, un texto en lo que hay que habituarse a... A esto, a hacerlos. Conocer cómo te desplazas por aquí. Por ejemplo, ahora mismo estaba yo mirando ahí como diciendo... Bueno, ¿esto qué pasa? Y es porque tengo ahí... El mensajito ese... Que no me deja hacer otra cosa hasta que le dé a... A la X. Tened en cuenta que soy nivel 2 nada más, eh. Que yo el juego no lo tengo trillado. Lo tenía... En su día. Claro que lo tenía trillado, trilladísimo. En su día sí. Pero ahora mismo es algo nuevo, nuevo completamente. Así que estamos, pues... Aprendiendo. A manejarlo. Si es que quiero hacer una... Mediana, decente explicación de... De esto, ¿no? Del juego. Aquí te parece que estás un poco trancado, ¿no? Porque aquí debería de poderse hacer... Esto. A ver. Debería de poderse hacer... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Algo estoy haciendo mal. Porque esto debería de hacerse, eh. Sustancias químicas. Ahora. Ahora. Ya está. Venga, ya está hecho. Bueno, bueno. Pues ya está. Equiparlos. Pues sí, hay que equipar esto, ¿vale? Hay que equiparlo. Porque si no equipamos, ya sabemos que no podemos utilizarlo. Ay, por favor. Venga, por favor. Por favor, Paquito, que está ahí. La mierda que me dieron a mí. Bueno, ahora tenemos que colocarnos en alguna parte. En la posición mesa de rayos. Bueno, tal vez que me tengo que aplicar mejor yo a estos... A estos... A estos menú, eh. Porque... Aquí. 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 Y aquí. Este no es. Este es el rayo. Venga. Pues este. Lo ponemos. ¿Con qué? ¿Con qué botón ponemos esto allí? ¿Con la X? ¿Con la X o con qué? ¿Con qué? Porque este no es el rayo. El rayo es... ¿Ves? Estoy mirando la descripción. El rayo es... Este tampoco. El rayo es este. Este que tenemos que poner aquí. ¿Vale? ¿Cómo se ponía esto? ¿Con él? Con él. A ver. Sí, coño. Sí. Pero al final me lo he puesto en el otro lado. Bueno, pues ya está. Me da igual. El otro era previamente comida de caballo. Bien. Bueno, pues yo lo voy a dejar de momento esto así. Porque no vea el rollo que tiene este. Venga, ya tenemos esto. Vámonos. En cuanto yo me meta con el juego ya un par de horillas más y con los menús por aquí ya se ha acabado el problema. Pero de momento no me acuerdo muy bien de cómo iba, ¿eh? Lo bien que manejaba yo esto, eh. The Wizard, todas estas cosillas. Coge el del truquillo. Como todo. Vámonos. Vámonos que ya tenemos cosas tan buen crecidas. Entonces vamos ahí a... A la bestia de... De esto de Pozo Blanco ese. De Pueblo Blanco. Pocos. Pocos. Ahí. Aquí podemos correr un poquito porque ya me estoy entreteniendo mucho con el juego. Ahí está la misión. Que esto forma parte de Delight y Grosella. Forma parte de esta primera misión. Y como dije al final del juego cuando se acabe, aquí salta un trofeo. Tenemos que seguir. Cuidado que es esc恩 Luigi no se le pate un poco. Quinti. Lo mucho más importante que es Yo me voy a poner el inicio de este Yo me voy a quedar aquí Porque es que con enfrentamiento con esto podemos hacer como no le la ganan Venga, vamos a volver ¿Puedo? Vamos a empezar El fin es bien, el sentimiento de la luz se va a pasar rápidamente Ahora lo que tenemos que hacer es esperar Vamos, podemos cower en la luz de esas perchas Así que me diga, una vez que encontremos a Yennefer, ¿qué te hará? ¿Tienes un contrato con un contrato? No, voy a Caer Morn. Es un poco tarde para que se sienta en el verano. El nero es un camino, sí. Y eso me preocupa. Los guardados cruzan al Pontar en el lago. Pueden hacer un mes de marcha en Caer Morn. Y si lleguen al valle antes de que el nero pueda cubrir los pasos, bueno, tenemos que cubrir nuestras carreteras, esconder nuestras pasos. Hablando de winter y de winter, ¿crees que te vas a venir este año? Quizás, podrías traer un guapo. Ahí tenemos el cebo. Pobrecito. Por ahí rezopla. Vale. Grifo que te grío. Esto yo no lo voy a utilizar, yo lo siento mucho. Yo esto de momento no lo voy a utilizar. ¿Te creían más tradicional jugando a las cartas? Vaya, vaya. ¿Cómo es eso? Siempre le dices a los malos, pero no lo puedes hacer por ti mismo. Hace de hablar, tengo que matar a un grifo. Víralo. ballesta, no voy a activar ninguna ballesta, siempre que sale algún cartel me llevo todos los bombazos del mundo, siempre que sale algún cartel, voy a estar ya la practicaré en otro momento, ahora lo que quiero es darle con esto y pegarle algún espadacillo, ya le hago daño, va bien, utilizando el ataque fuerte, pero lo que más daño el hacer es el fuego, me parece. Ya veis por donde he ido. Aunque lo tengo marcado en el minimapa, pero bueno. El minimapa lo está diciendo. Parece que está herido, hombre, no ha llegado tarde. Ahí va. Venga, ya coño. Ha ido, ha ido, ya sé, con esto. La bestia de huerto blanco. Esto se ha terminado. Bueno, pues ahora lo que tenemos es que volver allí con el capitán. Y ya está, hemos acabado, aceptamos el dinero, porque no se trata de nadie que esté en plermo, que necesite el dinero ni nada, se trata de él y por lo tanto lo aceptaré. Y ya está. No hay más historia aquí. Lo que pasa es que si yo ahora, ahora sí lo voy a comentar, si yo ahora vuelvo a donde está Basimil, en la posada, entonces en ese momento se activa la siguiente misión principal. Y detrás de esa misión principal ya no podemos hacer nada y nos hemos lanzado a la siguiente. Y perdemos totalmente todas las misiones principales que nos quede aquí. Entonces me lo voy a pensar. A ver qué hago. Me lo voy a pensar, porque no merece la pena guardar una partida, terminarlo de esta manera y luego volver, porque ya digo que la experiencia que te da una es poca. Y no digas mola de la sartén, que te da experiencia 10, ¿no? Es que hay que, no sé, no sé lo que voy a hacer. Una los yerbajos y luego el incendiario este retorcido, seguir las huellas. Que son unas misiones muy... Que posiblemente... Bueno, eso lo voy a ver en el próximo vídeo, lo vamos a ver lo que voy a hacer. Pero ya os digo que aquí lo que sí me interesa a mí es un punto que he visto por aquí. Esto sí. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Esto sí. Le ponemos la señal para no perdernos y ir a donde está esto, que yo creo que es un... Que es un... Zipote de esto, de... De un punto. Subir a un nivel. Aquí está. Pero este se ha recuadrado. Este se ha recuadrado. Esto sí hay que hacerlo, ¿eh? No me lo voy a hacer. ¡Eh! ¡Pero bien! Bueno, pues ya hemos acabado el vídeo. Yo lo voy a dejar ya aquí, después de coger el punto de estén, amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo y... Si queréis hacerme alguna pregunta, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Un saludo a todos y os espero en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!